Este vídeo está patrocinado por G2A Usa el código LOLITO al comprar tus juegos Ahorra dinero y apoya a mi canal ¡Burruques! ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy LOLITO Y estamos de vuelta con H1Z1 Ya Survive Digo que estamos de vuelta Pero al igual que el vídeo que he subido hoy de Ruz Esto no va a ser una serie No sé si jugaré más Pero oye, me metí a jugar un ratito con Riko y con Ruz Que me invitaron Y Alex Zuri también estaba Y nada Digo, bueno, ya que estabais jugando y me lo he pasado bien y todo eso Pues lo grabo y os lo traigo, ¿no? He hecho un resumen que estuve jugando, no sé si 3 horitas o 4 Yo que sé cuánto estuve jugando Lo he resumido todo en un vídeo Y eso, y espero que os guste Como siempre os digo, tenéis en la descripción de este vídeo El enlace de G2A para comprar juegos más baratos que en cualquier otro sitio Si usáis el código LOLITO tenéis un descuento adicional Y apoyáis a mi canal Y poco más que decir Este juego en teoría tienen pensado poner un nuevo mapa Que no es el mismo del King of the Kill Van a poner un nuevo mapa Y van a poner bastantes cositas En teoría, ¿vale? Cuando pongan esas cosas Contar con que yo voy a hacer una serie de este juego Porque este juego es un juego que me gustaba muchísimo Pero yo pienso que lo han dejado un poquito abandonado Y por eso ahora no lo juego, la verdad Pero bueno, si lo actualizan y eso en un futuro Contar con una serie del MUA Del MUA Así que eso, gente No me enrollo más Aquí os dejo con el vídeo Y espero que os guste Let's go, bitches Tiro, tiro, tiro No me pongo el GAMIPAS este que te diría Vaya mierda juego Vaya mierda juego, desinstalar Solo por lo del GAMIPAS, ¿sabes? A ver, ¿dónde está mi AR con las 200 balas? Ahí en el cofre Ah, pero es verdad y tal? Y a la Q te curas Con 200, no, pero con 80 A la Q me cura los cojones Estaría bien, tío, que pusieran esas mierdas Pues deberían de ponerlo ya Para ser esta gente Como son cuatro monos allí en una habitación Me cago en la puta Voy con el ETI El coche Madre mía Me llevo más tiros el coche En vez de estar ahí esperando la mierda Que alguien me acompañe con un serio machete Que me voy a matar Y te hago con mi loquito Espera, que estoy aquí haciendo aim No, pero es imposible cogerlo, ¿no? Aunque sea cogerlo y salir vivo A ver, si lleváis la máscara esa de gasico Podéis Fíjate la boca, anda ¿Dónde están las paletas? Yo no las veo, ¿eh? Nada, vamos a seguir Que a lo mejor se puede llegar Ah, pues entonces estáis al lado, ¿verdad? No crucéis locos que morís, ¿eh? No, no, no ¿Lo pilla? Lo está diciendo porque se va a caer ya Porque aquí no hay radiación de eso Ah, no hay, ¿no? Como se me difumina la pantalla Te meto un headshot Que aquí no se difumina la pantalla, hombre Te baja la vida, yao No, sí, que se difumina Lo he cogido ya, lo he cogido ya ¿Eh? Pues vámonos, ¿cuántas has pillado? Cinco y edés Toma Tama, de treinta y pico tenemos ya Venga, vámonos Pero que nos cargamos ya a todo cristo Que fue súper épico Sí, sí, sí Un zombi cierre, va a ver ahí Sí, lo he visto, tío Una botaxi malota Unos nuevos zombis Aparca el coche en otro lado, ¿no? ¿No? Aquí, aquí Venga Vale, pongo diez del tiro, hombre Vale, le voy a poner el grupo Y si se suponean, ¿qué? Pon una, tío A ver si no le quita vida A ver, un triángulo iluminati A ver ¿Ves, Lolito, cómo sabe? Buena buguea, Rigoy, tío Tiro-ri-ro-ri La encienda, ¿eh? ¡Encendía, encendía! ¿Qué pasa? ¡Cumpleaños! ¡Hijo de félix! No, no le estires flechas No, no le estires, ¿eh? ¡Buguea! ¡Pero déjate la de la juego! ¡Vamos, morir, Lolito! ¿Qué dices? ¿Estoy a dos kilómetros? ¿La bomba nuclear es eso ahora o qué? ¿O qué es tú? ¡Cumpleaños! Va a hacer un focavón ahí, ¿eh? Oye, ¿cuánto tardaba esto en explotar? ¡Vente a mí! ¡Y yo! ¡Pero se explotan una a una, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Acercaros todos! ¡Vale, creo que ya no hay minas, ¿eh? ¡Ahora hace pum! ¡Mata, eh! ¡Que el fuego mata! ¡Ah, sí! ¡El fuego mata! ¡Lol! ¡Mira qué vida le ha quitado! Vale, pone... Poner... Ese... Bueno, pongo yo, ¿no? ¿Cuántas le ha quitado? ¿Tenemos para todos? ¿Cuántas tienes tú, Ruso? Yo tengo 12 ¡Sí, pero... ¡Se ha pagado una! ¡Se ha pagado una! ¡No sopleís mal, cabrones! ¡Joder! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mira el caos! ¡Ya viene entre! ¡No, nadie va a hacer con Lolito a flotar! ¡Lolito a flotar! ¡Estimo loco! ¡Eh, muerto! ¿Has muerto? ¡Ah, bueno! ¡He muerto! Estoy viendo que es una desastres camisadas de los muñecos volando ¡Ja, ja! Yo tengo... ¿Cuántas te quedan? Me quedan todavía... Tres 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 y a mí, doce Pues no sé yo si va a llegar, ¿eh? Hombre, nos tiene que llegar por cojones Aunque sabemos... ¿Pero qué ha puesto? ¡Se han apagado todas! ¡Ahora, ahora sí, ahora sí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ahora sí! Son 70 tanoles Minas son la mitad Son 32 minas, algo así ¡Venga, falta poco ya! ¡Esto es una puerta grande! ¡Esto no es una metal! ¡Claro, claro! ¡Esto es una puerta de metal! ¡Este es metal! ¡Ya lo he pedido! ¡Ahora me la juego! ¡Me la juego, me la juego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Has puesto tres, no? Sí ¡Ahí otra, ahí otra, ahí! ¡Cuidada! Vale, ponte una en una, el ruso ¡Sí! ¡Bum! ¡Alturro! ¡Apetao! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que morí, cuidado! ¿Ha apetao? Estoy en teoría, sí Lo que pasa es que ese sí que viene a la puerta Sí, se tiene que desaparecer ahora ¡Ahí está! ¡Oeo! ¡Una caja! ¡Vale, está aquí a la derecha! ¡No, ve todo lo que hay aquí! Sí, pero no se puede abrir, tío Pero hay un montón de cosas, fíjate ¿Pero por qué no se puede abrir si hemos reventado la puerta principal? ¡Vale! Vale, vale, vale A por el air drop Vale, vale A por el air drop No, o sea, se acaba de meter la casita azul esta que hacia la que yo voy ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Alexuni! Pero, eh... Iba con pistolas en mano, pero ni puta idea Y yo... Claro, tenía Franco, ¿eh? Sí, pero iba con la pistola en la mano, pero sí Tendré a Franco Tío, apunto con el air drop y se ve todo gris Vaya puta mierda, ¿no? La gama Puntito a tocar solo, ¿no? Que si cae rápido, ¿eh? Coguita la escopeta, eh, Rico, ¿eh? Que puede tener escopeta A ver, Ruso ¿Estás ahí? No La putada va a ser como para un nacket lo pille, ¿eh? Venga Vamos corriendo, ¿eh? Pero... ¿A dónde ha caído? Ahí Está cayendo todavía, ¿no? No, pero te vea Y... Va a tocar el suelo, ¿eh? Está aquí, está aquí al box Si lo pille a un nacket le volamos la cabeza He pedido otro ¿O no? Otro No deja No me deja No me deja No me deja Ha petado ya, ¿no? Vale, Soli No, no sale humo, ¿no? ¡Mira azul! ¡Ja, ja! Vale Like the party Like the party Vale, pido uno, ¿eh? Vale Me meto en la casa a descansar Vale Pero hay un notario por ahí ¿Todo hay un notario? Os mando el coche, ¿eh? El coche va para vosotros Sí, acabo escuchado a uno, ¿eh? Estoy escuchando a uno Está aquí, ¿eh? Con mi amigo, ¿eh? ¿Tiene arma? Le he dado tres tiros Sí, va con escopeta Que estoy manteniendo a distancia Vale, espérate Le voy, ¿eh? Ah, no, ha muerto, ha muerto, ¿eh? ¿Sí? Sí, ha muerto ¿Tú, oye, el airdrop loco? He caído en el mismo sitio, ¿eh? Me ha desmayado Tú, el airdrop cae aquí delante, ¿eh? ¡Tía! ¡No sé si tiene cosa, tú! Lleva como 300 balas y de todo, ¿eh? Mira, 20 balas de sniper Lleva como 300 balas de pistola Joder, vaya coja Joder, vale Y escopeta, y... ¿Y no te lleva un stack de esos de 30 balas de AR? No, llevaba 9 balas de AR solo Me voy a recuperar la inversión ¡Sombre, ya ves! ¿El blue? ¿Rikoi? No, una mierda Lo pido yo Mira dónde cae Verás tú Escucha, 180 balas de pipa El nota de 45 ¡Eh! Disparo, me disparan, ¿eh? Cúbrete ¡Muerto! ¿Solo era ese? Sí, era un tío con AR Buenísima, Lolito Yo estoy fijando el campo Madre mía El Lolito, un fire A ver qué lleva A lo mejor, el colega o algo ¡Eh! Lo acaba de echar, ¿eh, chavales? No, ¿lleva na? ¡Ah! ¡WTF! No lleva nada ¿O está esto bugeado? ¡Ah! Es un tío que se ha venido justito Para intentar matar, ¿no? La AR es que creo que Cuando te la llevan la mano Se bugea la bala Tira tú AR y coge la suya ¿Para qué? Por si acaso las tiene las balas ¿Te lo has ido tú? Lo ha echado ahí a tomar por culo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, lo ha echado lejos ¿Dónde? Si yo no lo veo De la dirección en la que viene, para atrás ¿Tú lo ves, Ruso? Yo no lo veo, vaya Pero que viene por aquella dirección Nos vamos al coche y... Vamos para allá Que yo no lo veo Contraer no la ha tirado todavía, desgraciado Que sí, coño Que me la ha puesto ahí Yuma En que no hay cuantos Pilla el error, vale, Sony Que se entretienen conmigo Nada, nada, no lo pilles, tío Es de mochila militar y gaspo Nada, ese ahí no te tiro Vale, pana Venga, vale Tengo... No sé si no va a dar tiempo, ¿eh? ¿Y el que hace aquí, Rico, eh? Nada, cogele y tropeze Profundeme el coche, Ruso Pues esta gente Tienen que tener la base cerca, ¿eh? Los que han venido Porque yo creo que han matado el primero Y el que ha venido Ha sido el colega o algo Supongo yo, vaya No sé Sí, sí, el que ha venido la novia seguro ¿Lo ha tirado? No tiene idea Ahora Vamos No tú y yo, Lolito mismo Venga ¿Te hago yo? Eh, pues eh... O hacéis una warbench O buscáis un sitio donde se pueda hacer una warbench No sé dónde se pueda craftear ¿Pero para qué? Para hacer los IEDs Ah, coño, Blara Pues para base y las deshago, tío Y vuelvo, si tampoco he tardado tanto Tenito a mí, pequeños Y luego de IEDs, de landmines a IEDs Se pasan con un trozo de tela, ¿no? Con tela, sí Pues necesitas también el warbench, ¿eh? Es de caveman Pues ni lo cojan, ¿no? Es mierda Mira, a ver, mira, a ver Es un wastepad de mierda Me lo cojo, vaya Bueno, el wastepad es la polla Mira, pues de momento ya no pedimos más Que yo creo que con esas 10 minas nos dará, ¿no? ¿Ese único en 11 minas? Sí, sí Con 11 minas ha sido, sí A ver, ya can fly ¿Dónde está la gente que disparan y después se mueren? Es el lolito este ¿Te crees que porque ha matado a dos tíos? Ahora es un pro, ¿eh? Que es pro ni pro, chaval No te queda nada por aprender Estoy en el top 5 de euro Eh, eso Te han disparado a mí, ¿eh? ¿A ti ha sido? Sí, pero no me han dado Pero... Desde atrás Desde el airdrop Desde el airdrop ¿Eh? Con el sniper, ¿eh? Vale, está siguiendo los zombies Están corriendo los zombies Aquí arriba, lolito, cuidado A nuestra derecha Oh, me han dado, me han dado, ¿eh? Me ha dado un tiro más y muero Me pongo en tu árbol y me echo un botiquín Ese es un huevo Vale, lo veo en los árboles de ahí arriba Sí, lo he visto, lo he visto Cuidado, ¿eh? Es que me estoy curando ¿Dónde están, chavales? ¿Es uno solo? Creo que sí, lolito Bueno, estoy usando venta y aquí no se stackean Solo para quitarte el sangre, a la vez Os extiendo para la derecha, creo, ¿eh? Sí, sí, lo veo Voy a rodearlo yo ¿Lo tienes a tirar? Yo no Está, 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 está justa pivada, tío Venga, no, hijo de puta Que te lo pede, que te lo pede ¡Me mata, tío! What? Va por el Alex Univate, seguro, ¿eh? No, 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 o sea, no tenía nada A ver, estoy haciendo 24 de vida normal No lo he visto, tío Lo que te estimo que no ha Le van los zombies quien ha disparado Hay que subiros el gamma a tope para que se vea, ¿eh? Os lo digo en serio Le van los zombies Te están en ese árbol, creo Voy a desaparecer A ver, le pusiamos, rico Y he hecho mano a la R porque el sniper es puto sida, tío A punto rico de ganar Muerto ¿No? ¿Hay otro? Buenísima Uf, me... Quería que era un zombie el otro Me ha dado una, ¿eh? Vale, vale Me tengo que curar Me toco el pecho Y me quita 40 y pico de vida con chaleco Lo tendrías tocado a lo mejor, ¿no? No, creo que lo tenía full el chaleco, pero bueno Mira, se lo están comiendo Ya les he aprendido Que el pavo yo con el nipper y ya está Con Yursa A ver, ¿qué falta ahora, tío? No, no Aparte de la gunpowder y el metal shit Charcoal, tío Me ha echado el coal Tío, hay un ciervo mirándome No, no, un metal shit y metal shard Ruso Metal shard, vale Ah, me han dado, me han dado Me han dado Estoy en puto tiro ¿No te ves? Me ha dado, me ha dado, loco Muerto, headshot Buena Me ha dejado tibitando, tú, tío 20 de vida Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? NFX3, ¿no? Buena, por eso el pavo son 5, eh Nah, pues están viniendo Pues están viniendo dos solamente y de uno en uno Oye, ¿me dais vendas y eso que no tengo? Tío, tío, 30 de vida Yo por lo menos he gastado todas las balas acá Pues dame un tiro para que no nos escuchen Vas en picape, eh En picape Uh Y los dos levantados mirando pa'lante Eh, eh, ¿disparamos ya? Dame un... Dame a que pasen Sí, sí Venga, ahora Dame un hueco Se ha... se ha... se ha bajado uno No, 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 no Le da uno, eh Le da otro Le da otro No, no me puedo subir Están apuntados todos pa'caya Que vienen, que vienen Que vienen Que vienen Viene uno aquí lanzado, eh Aquí en el árbol Le da otro, eh Cuidado, que entre Que entre, que entre Hay unos justo en este árbol, eh En este árbol pegado Oh, shit Lol, que chodazo mames, tío ¿Eh? Cuidado, tío, de verdad, eh Que... Apuntad cholo a la puta Por favor eso también Hostia, tú Que susto, que susto Entra, entra uno Me ha... me ha matado, tío Vaya mierda de escopeta, tío Te van los tres Te van todos a decir Pues la escopeta, tío, corriendo de un lado a otro y ya está Ay, ya está, tío Vaya mierda ¿Otro muerto? Uy, te van todos en tromba, eh Ufff Ya, así... Están entrando en tromba ahí a tope Casi ¿Qué? Al final nos han jodido todo el raideo, la verdad ¿Para qué? ¿Para qué os voy a cañar? Nos ha venido el clan de 5s psicópata Y nos ha dado poquita Y yo la verdad que en el... Ya Survive no se disparara el AR muy bien No... Creo que no es igual para nada que en el King of the Kill Pero bueno, igualmente se me ha rusheado y me ha dado poquita, ¿no? Ya está, fin Y eso, y nos han jodido el raideo y no pudimos terminar de raidear la base Pero oye, por lo menos hemos tenido un poquito de salseo Hemos testeado el juego que hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba Y hemos matado unos cuantos que yo creo que ha molado, ¿no? Os vuelvo a repetir lo de G2A Que podéis comprar este juego o cualquier otro juego más barato que en este y cualquier otra página Os ahorráis un poquito de dinerito y aparte apoyáis al canal Yo creo que está bien, ¿no? Así que nada, gente, lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Por cierto ¿Eh? Me estoy acostumbrando a esto, ¿eh? Después de este vídeo Cuando este vídeo esté subido seguramente esté en directo en Twitch, ¿vale? Así que, por favor, pasaros y darme apoyo ahí Voy a estar jugando H1Z1 King of the Kill Intentando mejorar mi top Que ahora mismo creo que estoy en el top 53 de Europa Soy Royalty1 El máximo rango que se puede tener ese juego Y a ver si en este directito de esta noche Puedo conseguir alguna victoria de esta de 20 y pico kills larga, ¿no? Incluso de 30 kills ¿Podré? ¿Quién sabe, no? Nada es imposible Ahora sí, chavales Espero veros por allí Que no sé ni hablar ya ¡Adiós!